Hola, soy Manuel Yepes y quiero invitarlos en este 2020 a perfiles en su primera temporada. Aquí encontrarás a los mejores diseñadores colombianos, latinoamericanos y del mundo. Y ellos nos van a contar cómo construir realmente una empresa de moda. John Frank, ¿por qué se dedicó usted al mundo de la moda? ¿Por qué? Bueno, eso nació como parte coincidencia, parte diocidencia. Mi mamá fue modista, estuvieron en un colegio de monjas como muchas madres de nosotros. Y tenía siempre su buena artística. Ella borda, hace macrame, hace crochet, punto de cruz. Bueno, todo lo que tú te imaginas, pinta muy lindo en tela. Entonces, como que tal vez uno tiene esa herencia, esa vena que viene ahí en la sangre. Y ella no se dedicó de lleno a estos temas, porque después por cosas de la vida estudió, fue enfermería y quiso ser una enfermera. Y ayer casualmente hablábamos que fue lo mejor que hizo en su vida, porque es una labor muy linda. Ayudar a las personas. Hola, soy John Frank Alza, diseñador. Y los invito a que no se pierdan perfiles en eModa, donde contaré parte de mi historia como diseñador, como persona. Y algunos secretos que verán en perfiles. Y los invito a que no se pierdan parecen algunas horas.